Soy Paco el Rubio y hoy os voy a enseñar a hacer un pluviómetro con un vaso de cubata y un plato de sordepostre. ¡Vamos! Tenemos un plato y un vaso. Ponemos aquí un poco de silicona. Ponemos el vaso y esto ahora que es una regla, ponemos un poquito de silicona, dos puntos de silicona nada más, ¿vale? Vamos a cortar. Ponemos aquí ahora, ¿lo veis? Haciendo coincidir el cero con la base del vaso, ¿lo veis? También se puede hacer con un trozo de metro, viejo, lo que sea. Ahí tenéis el pluviómetro, ¿lo veis? Ahí lo tenéis. El pluviómetro, cada milímetro, un litro por metro cuadrado. ¿Lo veis? El cero coincide con la base, ¿eh? Y también sirve para florero porque no se vuelca. Ahí lo tenéis. El pluviómetro para saber lo que llueve esta primavera.